Por muchos años yo viví, aferrada junto a ti Te cuidé más que a mí, de tu amor poco recibí Ahora dices que todo es tuyo, dime por qué mientes así Siempre lo niegas todo, si yo también le sufrí Quédate con todo, si es lo que te hace feliz Días de quedar solo, insensato, pobre infeliz Quédate con todo